Un grupo de estudiantes de las facultades de la UADI realizaron este miércoles 11 un plantón a las puertas del edificio central de la Casa de Estudios en protesta por la forma como los funcionarios negociadores manejaron la huelga de la UTAMUADI. Con mantas y pancartas, dibujos del rostro del rector José de Jesús Williams y frases de inconformidad se manifestaron en el reinicio formal de clases desde las 7 de la mañana. Esas inconformidades es precisamente eso, ¿no? ¿Dónde quedan los líderes y las lideresas estudiantiles? Que ni nos representan ni son líderes, ¿no? Entonces, sí, estamos inconformes y pues lo que le decía aquí al compañero que los estudiantes estamos despertando, queremos justicia, queremos democracia, queremos igualdad y que se vea un proceso de transparencia en todo esto, ¿no? Porque si la huelga cayó fue porque la situación no está como para que ellos siguieran, ¿no? Nosotros podíamos darle todo el apoyo, pero no podíamos darle lo que necesitaban, que era dinero. Los jóvenes realizaron su plantón en forma pacífica, en silencio y no impidieron la libre entrada del personal y estudiantes al interior del edificio. Un grupo paseó sus pancartas por los pasillos de los tres niveles del edificio del Centro Histórico de Mérida. La información y las imágenes son de Joaquín Chan Camal.